Mi Mambo Mi Mambo, mi Mambo es para bailar Cuando tú sientas las notas modernas de este Mambo Esta melodía vivirás Mi Mambo, mi Mambo, mi Mambo es para bailar Cuando tú sientas las notas modernas de este Mambo Esta melodía vivirás Tú bailarás al son del ritmo, tú bailarás Y así disfrutarás bien armonizado Mi Mambo, mi Mambo Mambo para bailar Ahora sí, a gozar de este Mambo ¡Anda! A bailar el Mambo pa' gozar Vente lo que ve el rumbero bailador Ya llegó tu rico Mambo A bailar el Mambo pa' gozar Si yo sé que a ti te gusta este Lorqueta Mira que te pone a bailarlo A bailar el Mambo pa' gozar Con la hispánica del barrio Ya todo el mundo está gozando mi Mambo Va a bailar el Mambo pa' gozar Ya se prepara el Bongo Cero Vienen los cueros sonando El Bongo ¿Quién es el Bongo? El Bongo La campana que baila Jorge González El Bongo El Bongo El Bongo Es el Bongo El Bongo La campana La campana El Bongo El Bongo Los Bongo Si yo fuera un cien pies, si supiera bailar, ganaría el salsanamá Si tuviera sabor, cada paso que doy, madre mía el salsanamá La competencia